Bueno, ya mucha gente conectada, mucha gente que está por supuesto conectándose a través de Facebook, a través de Entre Río Ya, mucha gente seguramente en el cable local, en Delco Imagen, así que lo que vamos a hacer es darle comienzo a la música, la música en vivo de Omar Olivera, que suena para ustedes así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, qué melancolía en este chamamé, muchos personajes, mucha gente, muchos lugares. Son todos mis amigos, músicos. ¿Eh? Lo por ahí... Vamos a hacer algo bailable y después voy a hacer unos recitados. ¿Qué tanto miedo? Me dijo Miche, campo mío. ¡Vámonos más! ¡Opa! Para vos, Tito Quiró, por noble y por generoso, eso, que entiendo en la mano, que saluda el Camilano, todo el Camilano, todo el calor de su aprecio, Tito Quiró, buen hermano, y aquí va este chamamé, para todo Rosario Altala y todos los entrerreados. Igualito, a Carlito Velázquez, a la azotera, a veces le castiga o penas, según los manejes dueños. Igual que Horacio Sosa, que no fija pa' los bastos, y en pena tiene destreza, cuando le toca caer en la mano, y se la quema los pies, porque cae de cabeza, Carlito Velázquez. No me la abloje, me seré que... No me la abloje, me seré que... No me la abloje... Para todos los hileros, hermanos Que este tema lo representa Para el que vio alguna vez temblar Los arandices cuando crece el río, ¿no? Para todos los hileros del Delta, che La isla me ha dado el rancho En el río nutre hay pescado Los tres éramos unidos Y ahora somos enemigos Porque me han desalojado No cambio por mi canoa Targón de ferrocarril Y ahora si estoy en la vía Todas mis cosas perdidas Oh destino añame muy Y cuanto bajen las aguas Qué distinto para mí De mi rancho y los bosques Y amacando camalote La cuna de mi gurí Si me toco a la canoa Boca abajo entre la chilca Se deje neteado al río Castigando todo el tiro Para que deje por siempre A su maldita crecida Y esa buca Y esa buca No, si no vas a querer compadre No, si no vas a querer compadre Le toca a usted Llámame Zapucay Gastón Zapucay Gastón La cuna de mi gurí Chau! La cuna de mi gurí ¡Gracias por ver! 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 Este chamamecito que suena como sonaba hace unos años en el Chaco, cuando íbamos a actuar, cuando la nasta estaba barata, hasta ya sabíamos llegar. Por allá, por los campos de Chachi Martínez, hasta un ternero ha quedado en ese rancho chañamengüé. Muy bien, pues Chachi Martínez. Y hay mujeres que te marcan un destino, y hay mujeres que lastiman. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy, de tus pagos por culpa de un gran amor. Fuiste mala consecuencia en esta vida, y no puedo yo apagar este dolor. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy, de tus pagos por culpa de un gran amor. Fuiste mala consecuencia en esta vida, y no puedo yo apagar este dolor. Si la vida y el destino nos cruzaran, voy tu amante refregando tu amor. No podrás aún borrar tu mente, fui el primero a despertarte el amor. Mujer, tú que sabes de melodiosa hasta nada, quiero dejarte, mi amada, en tu lenguaje mejor. Me acuerdo de nuestro amor, que tu boca quedó impreso, con el brinde de tu beso, junto a aquel viejo portón. Un tema fabricado con Blas Almadas hace tres días. Si la vida y el destino nos cruzaran, y algún día nos cruzaran, no podrás amor. Solo sé que he sido bueno en tu vida, y lo bueno dura poco, nada más. La mentira que te dicen otros hombres, todo es falso, todo es draco, nada más. Y la vida cruzará por mi camino, y el destino te dirá que nunca más. Si la vida y el destino nos cruzaran, voy tu amante refregando tu amor. No podrás aún borrar tu mente, fui el primero en despertarte el amor. Soy el primero en despertarte el amor. Soy el primero en despertarte el amor. Y la vida y el destino nos cruzaran, y el destino nos cruzaran, y el destino nos cruzaran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No la pise, no la pise! ¡No la pise! ¡No la pise, no la pise! ¡No 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 la pise! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Pasito para aquí, pasito para allá Aguante Richard y no te equivoca, vamos ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! Todo lo vuelvo loco con su pollera amarilla Menita cuando ella baila, sí baila de noche y día Todo lo vuelvo loca con su pollera amarilla Alegro lo vuelve loca Con su pollera amarilla Alegro lo vuelve loca Con su pollera amarilla Pasito para acá, pasito para allá Vuelan todos, vuelan sin parar Pasito para aquí, pasito para allá ¡Vamos, vamos una más! ¿Qué dice? ¡Oba! ¡Esto está gasto en el aire! ¡Vamos amigos cisneres! ¡Vamos! 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 Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Voy por los caminos, paga tu destino, vienes a cantar a Rosario Altala. Y me gusta hacerlo porque habla de la vida del pobre, del rico, el del campo, del político, de todo el mundo. Y al que le gusta, el traje que se lo ponga. Disculpen si no me entienden, si mi poesía no es buena, con mi humildad de paisano, soy aprendiz de poeta. Yo lo montono en mis versos, lo que dicta mi conciencia, lo que me enseña el camino, andando sobre estas tierras. Y yo lo veo al pasar, y veo tanta pobreza. En un país poderoso, rico por naturaleza, que haya tanta gente pobre, y en cada lado la pobreza. Sé que a muchos gobernantes la honestidad les molesta, y apuntan todos los rumbos a fomentar más miseria. Que criemos nuestros gurises, sin trabajo y sin escuela. Quiero que sepa el de arriba, que el de abajo también piensa, y que el tibre mazarisco, reside sobre esta tierra. Cuando le falta comida, para nuestros hijos que esperan, se mete donde no cabe. Y nos respeto tranquila, por ver nuestros hijos sin hambre. Hasta el mamá, yo pelea. Disculpen si me pasé, soy aprendiz de poeta. Y para vos, Mecho Velázquez, va tu glosa atrás también. Al caer la tardecita, de ese sillo mi montao, que pueda haber trabajao todo el día sin parar. Llevo al rancho a descansar y al tomar un cimarrón, llega el pan con chicharrón, recién sacado del horno. Y así se forma el entorno de gurises a mi lado. Y aunque esté medio cansado, siempre pulso el acordeón, y van saliendo campo afuera, las penas del corazón. Y así tocaba Tarragón, en un amanecer muy lejano, su corazón campechano, con pena triste lateó. De todo el pueblo quedó, de aquella alegría a la gente, por ese acordeón de corriente, que en el cielo hoy está. Pero nunca morirá el canto del chamamé, mientras tengamos fe. Y venga Dios, si Dios quiere, que cuando suena este chamamé, Tarragón está presente para todos los acordeonistas y guitarristas. ¡Que viva el chamamé, carajo! ¡Que viva el chamamé, carajo! Vamos a darle una parte musical para él, porque... ¡Salud, Víctor Sánchez! ¡Que viva el chamamé, carajo! ¡Que viva el chamamé, carajo! ¡Que viva el chamamé! Para todos nuestros amigos Porque muchos los queremos Y estos versos les traemos De la tierra a bañer Queremos que sea un abrazo Que no lo destruya el tiempo Y es el puro sentimiento Que dejaron los reyes del chamamé ¿Con qué sentimiento, hermano? Para el Chachi Vidal También, amigo Chachi Si estás en lo del Víctor Metele otro trago, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué no vas a querer el chamamé, hermano? Se canta todo el sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo pa bailar esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le parece Omarcito? ¿Tiene algún saludo especial? Vamos a dedicar el próximo tema para la gente de Asunción Sauce Sur, Sauce Norte para la familia Casadei y toda la gente de Arroyoclea ya que le gusta bailar esta polquita ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Con la polquita que le estamos dedicando! ¡Vamos muchachos! ¡Para que nos bailen, eh! ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Métale plumas nomás! ¡A las filas santañitas! ¡Y cómo bailan... ¡Uno más lindo que otro! ¡Gracias! 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 Para toda la gente santañita para la gente odinarray para Fabián, el amigo Fabián o sea que seguro que va a bailar este tema ¡Uno más lindo que otro! 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 ¡Uno más lindo! ¡Uno más lindo! ¡Uno más bonito! y el gringo del acordeón y completando el bajista la familia de corazón el cantor sí que de afuera pero pertenece a mi nación y se juegan en todos los escenarios el último patacón y 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 me puse a bailar una linda portita al estilo santanita y 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 ¡Viva! Allá aprendí a velar, hermano, en el rancho de Santanita. Y hablaba lindo en alemán. Bueno, para que la baile Diego Gordicen por los pagos de Gilber, y a Nurdina Reina y Lugo Spiace también, que va a estar bailando con la Laguna Gringa. ¡Viva! Hace mucho que ni lo leo, pero bueno, vamos a hacer lo que pueda. Hoy nosotros tus amigos sabemos que te debemos un homenaje en la tierra que va a caminar hacia el cielo. Yo sé que lloro tu barrio, el pueblito y talentero, te recuerda a tu familia, como padre y compañero. Tu zapuca y polomonte retumba como un recuerdo, y tu acorde lo ha llorado. Porque un día tú dijiste, no quiero ser guitarrero. Y vuelo a la imaginación, y lo vamos a improvisar, que es tanto miedo. Me siento hijo de tala, un poco altamiranero, y siempre vestí de criollo, para defender lo nuestro. Yo sé que lloro tu barrio, yo sé que lloro tu barrio, el pueblito y talentero. Te recuerda a tu familia, como padre y compañero. Tu zapuca y polomonte retumba como un recuerdo, y tu acorde lo ha llorado. Porque un día tú dijiste, no puedo ser guitarrero. Un poquito nomás, porque me emocioné y no hice la parte que me faltaba, ¿viste? Pero bueno, porque lo veo en la imaginación. Un gran músico y gran compañero de muchos. La otra parte la voy a decir, porque dice, nosotros acá en la tierra, y tú mi amigo en el cielo, y espero que algún día allí nos reencontraremos. Y habrá cordión y guitarra, que sea Pucay, cancionero, y que venga esa bailanta hermosa allá en el cielo. Aquí estamos tus amigos, y como si fuera un sueño, cuando llega el fin de año, parece que te recuerdo. Que faltás como papá, y a mí como musiquero. Para vos este homenaje, Claudio Quirico, compañero, y siempre estarás presente. Entre acordeón y guitarra, y en mi tristeza, chamamese. Y bueno, me pudieron un poco los nervios, ¿viste? Y bueno, es lo que hay, dijo, ¿viste? Uno no lo demuestra, pero hay una corazonada por dentro, que es un hermano, y criamos los gurises todos juntos. Muchas gracias a todos, nos despedimos entonces con la música de Perincho, con tus músicos. Se da hasta la próxima, y bueno, como siempre, nos vemos a través de Entre Ríos Ya, a través de todas las redes sociales. Gracias muchachos, nos despedimos con su música. Para Juan Carlos Carmich. Entre Ríos Ya. ¡Oba, tata! ¡Oba, tata! ¡Oba, tata! ¡Oba, tata! ¡Oba, tata! ¡Oba, tata! Esa hora, baile uno más con la patrona, compadre Ua, llorá cordeona, vieja nomás ¡Qué sentimiento, maestro Tarragoró! ¡Aplique de la mano! Hay una vieja cordeona, con voz curuzucateña Que en noche de serenata, en cada ventana sueña En ella está Tarragor, junto a Gualberto Panoso Y el poeta es Tigarrivia, Juz, Papo, Celial, Chiquita y Zaurralde Cambapo y Gorgonho, pero pienso al verlo, Antonio Que el hombre siempre florece Vos sos el alma que crece, en el sentir de tu gente Lo dice este chamamé, que Tarragor, Tarragor suena corriente ¡Gracias! 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 Nos despedimos con la música de Omar Olivera Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado Si Dios quiere, gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!